... Efectivamente, siempre especial el día de... ...el día de Raya, el día 5... ...para mí el mejor, el más gratificante... ...el que más ilusión le pongo, ya no como alcalde... ...sino como Juan Fernández... ...disfruto porque la sonrisa de los niños... ...es algo que no tiene precio... ...y aquí se ven muchas, ¿no?... ...y esas caras de sorpresa, a veces de espanto... ...otras veces de incertidumbre... ...pero bueno, siempre son rastros mágicos... ...las de los niños que son los mejores del mundo... ...y esto se hace como natural para ellos, ¿no?... ...su majestad han estado visitando los hospitales... ...los centros residenciales, las ONGs... ...que trabajan con niños y también... ...y bueno, han hecho su labor social de visita... ...aquellos que no se pueden desplazar aquí... ...todo que ha querido, ha venido a la Estación de Madrid... ...para recibir, poder hacerse una foto con los Reyes... ...verlos personalmente y poder recibir un regalillo... ...que es una muestra de lo que esta noche recibirán en sus casas... ...por lo tanto, un día agradable... ...donde hay que olvidar un poco la amargura de ayer... ...y la que vendrá mañana... ...pero hoy es un día satisfactorio y tenemos que contagiarnos... ...de esa magia que los... ...y de esa creencia de los pequeños... ...que también lo necesitamos los adultos y en buenas dosis además. A los Reyes... ...bueno, para que los Reyes Magos acudan... ...tiene que haber una estrella... ...para que no se pierdan... ...y un Belén, hay que organizar un Belén... ...un Belén que, dicho así metafóricamente... ...a nivel de municipio, nuestro Belén sería... ...ser capaces de poner las piedras necesarias... ...para que aquellos acontecimientos... ...aquellas posibilidades que puedan venir de fuera... ...aprovecharlas al máximo... ...en eso es en lo que debemos estar... ...ese es todo nuestro esfuerzo y además... ...para eso tenemos que tener voluntad, constancia... ...capacidad... ...y sobre todo, unidad... ...unidad para que tengamos este Belén organizado... ...y que tengamos una buena estrella... ...para que las cosas puedan llegar... ...eso es lo que hay que pedirle... ...y sobre todo, a los Reyes yo les pido ya... ...como Juan Fernández, comprensión para el mundo... ...comprensión... ...que siempre será bueno desde la comprensión... ...que nos hace falta también, muchísima falta... ...en la sociedad actual... ...grandes dosis de comprensión para... ...afrontar el futuro... ...y para mantener la convivencia y la necesidad... ...de... ...de no... ...de convivir en paz... ...y sin conflictos... ...que no sabemos lo que tenemos... ...eso solo se sabe cuando se pierde ¿no?... ...es como la salud... ...por eso digo... ...que le he pedido salud también para todo el mundo... ...como siempre... 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 Gracias.